buenos días amigos vamos a ver hoy el pack de matcha tab de los seis sobres 1 2 3 4 5 y 6 sobres que es lo que tiene de interesante este sobre bueno en principio vamos a ver que es de la marca es de matcha tab de la temporada 2020 2021 vienen 36 cartas e incluye un jugador de edición limitada oro plata o bronce que eso es lo que tiene interesante este pack uno de los de los seis sobres pues vemos aquí cartas de edición limitada pues aquí viene uno una de edición limitada y ahora veremos cuál es bueno pues el pan vamos a abrirlo la muriel el pasco los seis sobres y vemos lo la decisión limitada que viene vamos a quitarla esto vamos a dejar para la última estas serían cartas estas serían sobres normales de y aquí tenemos el que hemos comentado que es de la con edición limitada en el interior ahora veremos este va a abrir el último vamos viendo mira qué chula está marco llorente mira qué bonita cómo brilla del atlético de madrid tenemos por aquí otra brillante una crisis sin estar que sería joshua 6 el delante del valle del muni estas son dos cartas especiales muy bonitas ya estas son serían cartas básicas tenemos a didi bormer paredes y alcántara y alcántara esta sería la básica y por aquí pues tenemos un código para el que lo quiera aquí tenemos el código la abrimos por aquí me ha gustado mucho esta de man o un manch que es llorente esta carta es bastante bonita seguimos con el siguiente sobre y vemos otra carta brillante esta sería una es estar player que sería sabizar lo ponemos por aquí seguimos con yo lleno cristiano cristiano giordino del chelsea y aquí tenemos a cristiano del celtic este del benfica chiquino a ver si enfoca la cámara ahora está aquí tenemos a pisex del bursia dormund mira tenemos el escudo del real madrid mira que chulo el escudo del real madrid y por detrás sergio ramos el entrenador sidan y datos del equipo y aquí pues las copas que ha que ha ganado que ha ganado el madrid otro código vamos a abrir el siguiente sobre huelle otra de las de las cartas brillantes tenemos otra más lodi del atlético madrid seguimos con la básica aldum por aquí a plea orban y costa digo costa otro código vamos con el siguiente sobre otra carta brillante otra carta brillante otro de del celtic gregor por aquí tenemos a fernández ken el escudo del parís saint germain otro escudo vamos a poner el escudo por aquí aparte vamos a sacar el del madrid aquí tenemos dos escudos bueno seguimos habíamos dicho ken fernández martínez y griezmann del barcelona otro código más abrimos ya el último sobre de los de los sobres básicos nos queda todavía el de la edición limitada vemos por aquí a levandowski está una carta hack triero los que ha metido tres goles en un partido levandowski seguimos con otra adams vamos por aquí vamos con las básicas becker tyson herrera jiménez otro código y abrimos la última que es donde viene la carta de edición limitada bueno pues de tirón la hemos visto es una bronce de marcus rastford del manchester united seguimos con otra mané con otra brillante man man más un match brillante bueno por aquí seguimos con otra tenemos venes aquí el código bueno y aquí tenemos ya las básicas o black ken y martial pues nada unos cromos muy chulos con la con la edición limitada de bronce de rastford pues nada esto ha sido todo muchísimas gracias y hasta la próxima